Hey que tal a todos los camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este RCI 2970 N4 este radio es de nuestro compa Pancho de Pancho Struckin este radio se va a ir a hacer escándalo hasta la parte de Fresnillo Zacatecas y quería hacer un video muy especial de este radio ya que este es el segundo radio de las Big Custom Series que le hacemos a nuestro compa Pancho y no podía quedarse atrás en comparación del Galaxy 98 color rojo que le habíamos hecho hace algunos meses la vez que le hicimos el Galaxy 98 fue algo totalmente nuevo algo que no se había visto en los Galaxy 98 una combinación de cromo y color rojo en lo que es todo el radio con una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo y en esta ocasión no podía ser diferente algo nuevo, algo novedoso que no se había visto antes por aquí podemos ver este 2970 N4 en la parte de enfrente podemos observar antes que todo el display color rojo el teclado de igual manera color rojo los que conozcan el 2970 N4 sabrán que la iluminación original de este radio es verde y es muy difícil, muy difícil poder cambiarla y aquí podemos ver completamente rojo ahí podemos ver como brillan los dígitos en rojo de igual manera el teclado y esta iluminación sigue respetando la configuración original donde podemos manipular el brillo del radio de igual manera tenemos las perillas con punta de diamante que no pierden ninguna función cada botón es doble cada uno tiene dos funciones y no pierde ninguna función al haberle puesto las perillas con punta de diamante de este lado tenemos el control del eco el eco de este radio lo tenemos donde antes iba el selector de canales en estos radios no tiene eco tampoco tiene tollback y eso fue de lo que se le agregó a este 2970 N4 en la parte de abajo podemos observar que también tenemos con el mismo diseño este diseño en flamas aquí lo podemos ver en la parte de arriba esta calavera que tenemos aquí esto es un vinil pero todo lo demás es pintura no son estampitas es pintura completamente pintura automotriz de gran calidad y larga duración y por la parte de acá tenemos la caja de llamadores que llegamos a ver en la instalación del Galaxy 98 esta caja se puede cambiar porque también le construimos otra caja con 30 llamadores de entrada y 6 músicas de fondo ya tiene 2 y las puede cambiar entre radios y radio su Galaxy 98 y entre este radio sin mayor problema alguno ahora si vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta ah pero sin antes mencionar el ventilador de la parte de abajo que tiene su iluminación color roja ahí podemos ver como machea a la perfección la iluminación del frente con la del ventilador vamos a dar una paseada por acá arriba para que puedan observar el trabajo de la pintura y para que vean que es algo totalmente diferente como tiene el terminado este radio completamente sacado de la caja y modificado ahora si vamos a escuchar algunos de los sonidos con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 ahí tenemos el sonido característico de el 2950 arrastrado vamos a cambiar el número 2 vamos a escuchar el tercero solamente vamos a escuchar unos cuantos ya que escuchar todos los llamadores sería un video bastante largo tenemos 4 5 y 6 llamadores de entrada ahora vamos a escuchar algunas músicas de fondo ahí tenemos la primera el control del medio de la caja es para el volumen de las músicas de fondo vamos a subir el máximo volumen vamos a escuchar otra música de fondo vamos a escuchar nuestra modulación con la música bueno vamos a escuchar la tercera música de fondo correcto tenemos 6 y 30 llamadores son algunas de las músicas de fondo y llamadores de entrada que tiene este Ranger 2970N4 algo nuevo que vamos a estar fabricando aquí en el Mr. XCV Shop de igual manera tenemos más diseños vamos a tener aparte de este de flamas también vamos a tenerlo en varios colores y próximamente sacaremos una línea de tapaderas personalizadas las cuales serán de muy fácil instalación para si quieres algunas tapaderas para tu radio con algún diseño en especial puedes ponerte en contacto con nosotros y veamos en que te podemos ayudar cuál es tu idea que tú tienes y la llevamos a la realidad como este 2970N4 si te gustó este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de Mr. XCV Shop hasta la próxima